...pues sean ustedes bienvenidos a Cruz de Guía... ...Cruz de Guía aquí en Onda Mezquita... ...¿qué es Cruz de Guía?... ...pues Cruz de Guía va a ser el magazine... ...que nos va a acompañar durante toda la cuarema... ...en la Onda Mezquita, en la televisión de Córdoba... ...para traerle toda la actualidad... ...cofrada de reportajes, entrevistas, agendas... ...tendrá cabida todo lo que tenga que ver... ...y además queremos que sea la televisión y el programa... ...para todos los que les gusta, los que no les gusta... ...un servidor, Rafael Carlos Mendoza y mi compañero... ...copresentador del programa Andrés Fresno, muy buenas... ...muy buenas Rafa, ¿qué tal? ...hoy qué nos traes para el programa... ...pues hoy para empezar, para el primer programa de Onda Mezquita... ...traemos un reportaje sobre el tema de la segunda puerta... ...de la catedral, sobre la cronología de la puerta... ...y un poco también, un poco de balance... ...sobre cómo ha sido este traslado de la carrera oficial... ...al entorno de la Santa Iglesia Catedral. Pues magnífico, este primer tramo que nos trae... ...sobre el traslado de la carrera oficial... ...al entorno de la catedral, tendremos también una entrevista... ...al presidente de la agrupación de hermandad y cofradía... ...y una extensísima agenda cofrade, ¿no es verdad Andrés? Sí Rafa, la verdad que con la cuarema... ...ya la hermandad intensifica su actividad... ...y tendremos una agenda bastante completita este fin de semana. Bueno, nada, todo eso y mucho más para todos... ...para todos y queremos dejarlo muy claro... ...de que este programa Cruz de Guía... ...será ese magazine que espero que sea del gusto de la mayoría... ...muchísimas gracias y vamos a dar paso ahora a este pequeño sumario... ...donde todo aquello que le hemos contado... ...le vamos a dar pequeños chispazos. La actualidad de la semana la marca la apertura de la cuaresma... ...y los viacrucis celebrados con motivo de la celebración... ...del miércoles de ceniza... ...este mismo día, en el barrio de la Huerta de la Reina... ...la hermandad de la Redención... ...dió a conocer la nueva túnica bordada en oro... ...para el Señor de la Redención... ...malas noticias en las palmeras... ...la hermandad del Cristo de la Piedad... ...ha convocado un cabildo para aprobar la realización de una nueva talla... ...dado que su titular... ...se encuentra en un estado irrecuperable... ...mejores noticias en Poniente... ...donde la Sagrada Cena... ...ha dado luz verde a la firma de un crédito... ...para terminar el paso de palio de la Virgen de la Esperanza del Valle... ...nuestro reportaje de la semana nos trae una cronología... ...de cuánto ha acontecido con la segunda puerta de la Catedral... ...clave para el traslado de la carrera oficial de la Semana Santa Cordobesa... ...hoy entrevistamos al presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías... ...Francisco Gómez Sanmiguel... ...que abordará los pasos que han ido dando para concluir... ...con la apertura de la segunda puerta... ...y analizará otros asuntos de interés y de candente actualidad... ...y por último Andrés Fresno nos trae los actos cofrades del fin de semana. ...como ven venimos cargados de asuntos de candente actualidad Cofrade... ...en este noticiario de Cruz de Guía aquí en Gondamezquita... ...y vamos a pasar a desmenuzar una por una... ...todas esas noticias de candente actualidad. Como es tradición cada miércoles de ceniza... ...nuestro padre Jesús Teras Pena, titular de la Hermandad de la Esperanza... ...recorrió las calles de la Feligracía de San Andrés... ...realizando el ejercicio del Viacrucis. En esta ocasión la dulce imagen tallada por el imaginero cordobés... ...Juan Martínez Cerrillo visitó la parroquia de Santa Marina... ...templo fundacional de la Cofradía del Domingo de Ramos. Por su parte la Hermandad de la Merced realizó el piadoso acto del Viacrucis... ...con su imagen titular Nuestro Padre Jesús Humilde... ...en su coronación de espinas. La imagen desarrolló este acto en el interior de la parroquia de San Antonio de Padua... ...sede de la Cofradía del Barrio de Zumbacón. La Hermandad de la Estrella presentó este miércoles de ceniza... ...tras la misa de las 8, la nueva túnica para su titular... ...Nuestro Padre Jesús de la Redención. La prenda que cuenta con diseño de Miguel Ortiz... ...ha sido realizada en oro fino sobre terciopelo... ...en el color morado por el bordador jirense Alberto Vico. La nueva pieza ha sido sufragada a través de una comisión... ...creada a tal efecto... ...con el objetivo de costear el precio de la misma... ...a través de las donaciones. Dicha túnica de una notable calidad... ...será estrenada el próximo 4 de marzo... ...durante el Viacruces de las Hermandades... ...que presidera en esta ocasión el Señor de la Redención. La Hermandad de la Sagrada Cena ya tiene aprobada... ...la financiación de su paso de palio. Así lo ha refrendado el cabildo de hermanos... ...de la corporación radicada en la parroquia de San Álvaro de Córdoba... ...que ha visto con buenos ojos continuar con los trabajos... ...de ejecución del paso de palio de la Virgen de la Esperanza del Valle. En total el recuento de votos deparó en 44 síes... ...y una sola abstención. Un consenso que no deja lugar alguno a la duda... ...y que lleva consigo la ejecución de sus 12 varales... ...así como lo que resta de candelería. La Hermandad no maneja fecha alguna... ...para que este sueño de cofradía se convierta en realidad. Si bien es cierto que la corporación... ...ha dado un paso más que importante. El hermano mayor Manuel Bonilla... ...informó a los asistentes al cabildo... ...que este momento llegará cuanto antes... ...pero sin cometer locuras. Prudencia la de Bonilla a la hora de abordar un asunto... ...que entusiasma e ilusiona no solo a la hermandad... ...sino también al resto de la Córdoba Cofrade. La Hermandad de las Palmeras ha convocado... ...un cabildo extraordinario el próximo 12 de marzo... ...para consultar a sus hermanos... ...sobre la realización de una nueva imagen titular... ...del Santísimo Cristo de la Piedad... ...ya que la actual se encuentra... ...en un delicado estado de conservación... ...que impide su restauración. El carácter irrecuperable de la imagen... ...ha llevado a la Junta de Gobierno... ...de la Cofradía del Miércoles Santo... ...a decantarse por esta opción... ...que sin embargo... ...no supondría la retirada del culto... ...de la actual imagen... ...a la que se seguirá venerando. El Santísimo Cristo de la Piedad... ...es una obra de los talleres de Olot... ...adquirida en Sevilla en el año 1972. Pues después de estas pequeñas chicotas... ...de la actualidad Cofrade... ...vamos a traer esta sección... ...que viene de la mano de Andrés Fresno... ...muy buena otra vez. Muy buena Rafa. ¿Qué nos traes hoy? Pues bueno, hoy traemos un reportaje... ...sobre la cronología de la segunda puerta... ...un tema de candente actualidad... ...que durante estos últimos meses... ...y otras últimas semanas... ...ha estado pendiente de la actualidad Cofrade Cordobesa... ...y también ha sido un pequeño repaso... ...sobre el traslado de la carrera oficial... ...a la Santa Iglesia Catedral. Un reportaje que nos viene al pelo. Con el entrevistado que traemos hoy, ¿verdad? La verdad que sí... ...porque hoy teniendo aquí a presentar... ...el presidente de la agrupación de Cofradía... ...pues es un tema que... ...posteriormente hablaremos con él más en profundidad... ...pero aquí en este reportaje... ...pues podemos tener las claves fundamentales del mismo. Andrés, imagino que habrás disfrutado muchísimo... ...con este reportaje, ¿no? Sí, la verdad que sí... ...ha sido un reportaje bastante laborioso de elaborar... ...porque son muchas fechas... ...muchos datos a reunir... ...y la verdad que yo creo que ha sido una cosa bastante curiosa. Bueno, pues sin más preámbulos... ...vamos a dar pie al reportaje... ...para que nuestros espectadores lo disfruten... ...como ya nosotros lo hemos disfrutado en sus entrañas, ¿verdad? Claro que sí, Rafa, esperemos que a la gente le guste. Muy bien, pues damos paso a nuestro reportaje. La Semana Santa de 2017... ...será una Semana Santa histórica... ...tanto para las hermandades que componen... ...las distintas jornadas profesionales... ...como para la propia ciudad. Una Semana Santa donde la carrera oficial... ...que hasta el pasado año discurría... ...por la calle Claudio Marcelo y la Plaza de la Zandilla... ...pasará a desarrollarse en la Mezquita Catedral de Córdoba. Un proceso arduo y no exento de polémica... ...que culminó el pasado 18 de octubre de 2016... ...con el traslado del recorrido oficial... ...al entorno y al interior del primer templo de la diócesis. Aunque arduo y tedioso... ...ha sido otro de los capítulos de esta historia... ...que entre sus múltiples idas y venidas... ...parecía no tener fin. Se trata de la apertura de la segunda puerta... ...en el muro norte de la Mezquita Catedral. La apertura de esta puerta... ...es un viejo anhelo de las cofradías cordobesas... ...ya que su apertura... ...facilitaría un transitar más fluido... ...por el interior de la Mezquita Catedral... ...de manera que mientras entra por una puerta... ...los cortejos pueden ir saliendo por la otra. Los primeros pasos de esta historia... ...tuvieron lugar en el año 2013... ...cuando el cabildo de la Catedral... ...solicitó la apertura de una nueva puerta... ...que sería posible... ...con la retirada de una de las salos días... ...instaladas por el arquitecto Rafael de la Hoz... ...y que encontraría la negativa... ...de la Comisión Provincial de Patrimonio. A finales de 2014... ...el cabildo presentaba en la Delegación Territorial de Cultura... ...de la Junta de Andalucía... ...una segunda propuesta... ...que dos meses más tarde... ...sería llevada a la Gerencia Municipal de Urbanismo. En marzo de ese mismo año... ...la Comisión de Patrimonio... ...dio el visto bueno al proyecto... ...que se paralizó... ...tras las alegaciones presentadas por el hijo del arquitecto... ...Rafael de la Hoz Castanis. Asimismo... ...pocos días antes de la Semana Santa... ...la Gerencia Municipal de Urbanismo... ...requería al cabildo... ...la resolución sobre la autorización de actuación arqueológica. Entonces... ...habría que esperar a junio de 2015... ...cuando Cultura dio el visto bueno al proyecto por segunda vez... ...aunque los problemas no acabarían aquí. En noviembre de 2015... ...un polémico informe del ICOMOS Español... ...una organización no gubernamental... ...compuesta por expertos en patrimonio que asesora la UNESCO... ...llevaba a la Junta de Andalucía... ...a pedir la opinión de la UNESCO... ...sobre la modificación de la segunda puerta. Trece folios firmados por Becoña Bernal... ...presidenta del Comité Nacional Español... ...con unas duras críticas... ...a la posibilidad de retirar la celosía. Sin embargo... ...en septiembre de 2016... ...el Ministerio de Cultura recibía el dictamen europeo... ...en el que se especificaba... ...que las procesiones por el interior del templo... ...podían ser beneficiosas... ...desmontando de esta manera... ...los argumentos del ICOMOS Español. José Juan Jiménez Hueto... ...párroco de la Trinidad... ...y canónico de la Santa Iglesia Catedral... ...ha sido una de las personas... ...que más implicación han tenido en este proyecto. Ciertamente ha sido un proceso largo, tiroso y difícil... ...porque como todos recordarán... ...un proceso que se inició en el año 2015... ...y que nos ha traído pues hasta prácticamente... ...pasado el primer trimestre de este año... ...ya casi a mitad de este año 2017. Ha sido un proceso como decía antes complicado... ...bueno pues que nos ha resultado también un poco pues muy llamativo... ...bueno pues tantas dificultades que se han ido colocando a lo largo de todo este tiempo. No obstante pues el CAIDO siempre se ha mostrado con una fidelidad y una lealtad... ...a las propuestas de las administraciones tanto locales, autonómicas, nacionales... ...y en este caso como ha ocurrido en el proceso de la segunda puerta... ...de la Santa Iglesia Catedral... ...pues ha tenido una repercusión internacional... ...que ha tenido que intervenir hasta la UNESCO. Por lo tanto el CAIDO siempre ha mostrado esa apertura, esa lealtad, esa fidelidad... ...y en el cumplimiento como siempre hace de lo que está establecido en la ley. De esta forma, el 11 de octubre de 2016... ...la Comisión Provincial de Patrimonio tomaba conocimiento del dictamen de la UNESCO... ...y se lo remitía al CAIDO y a Rafael de la Hoz. Asimismo, a finales del mes de diciembre de 2016... ...el CAIDO remitía a la Gerencia Municipal de Urbanismo... ...la Comunicación con la Resolución de Cultura... ...en la que se desestimaba de nuevo otro recurso de alzada del arquitecto. De este modo, el organismo eclesiástico pedía que se continuara con el expediente. Por su parte, la Delegación de Cultura aportaba el 18 de enero, ya de 2017... ...la Comunicación sobre la aprobación del Proyecto Arqueológico a la Gerencia del Municipal de Urbanismo. Además, el arquitecto Rafael de la Hoz anunciaba el pasado 17 de febrero... ...durante una rueda de prensa que abandonaba su batalla contra la segunda puerta de la Mezquita Catedral. Finalmente, el 22 de febrero, la Gerencia Municipal de Urbanismo, presidida por Pedro García... ...firmaba la licencia de obra que permitía la realización de los trabajos necesarios para la abertura de la segunda puerta. Un largo camino que tomaba su fin y que llenaba de júbilo a los cofrales cordobeses. Mientras tanto, la ciudad ha seguido con expectación todo el desarrollo de la historia... ...que parecía no llegar nunca a su fin tras los diferentes problemas que se han ido sucediendo. Entre los comercios de la zona de la Mezquita Catedral, las opiniones son diversas en torno al traslado del récord oficial... ...aunque en la mayoría de los casos se ve con buenos ojos. Yo creo que para el comercio es peo, porque... ...yo creo que para sacar las cosas, porque aquí se sacan mucho las cosas de la calle... ...yo creo que va a molestar un poco, pero sí es mejor para las hermandades. Yo que soy hermana, lo veo mejor. Sí, a los vecinos no nos dejan tampoco pasar por algunas calles, pero eso es una semana nada más, que eso tampoco... Siempre se da por un bien para todos, pero hombre, lógicamente lo que es bonito es la entrada a las mezquitas... ...que entre dentro, que se vea dentro todo bien, hombre, que la gente pueda disfrutar de lo que es la Semana Santa Nuestra, lógicamente. Es un tránsito bueno, hay mucha gente, todo el mundo para. Hombre, yo que la hagan aquí en la mezquita, lo veo mejor que hacerlo en las tendillas, para mi gusto. Hay más ambiente, más movimiento, pero vamos, ya eso depende si se queda, si no se queda. El único fallo, que como todo esto va puesto de silla, también entorpece mucho lo que es la circulación de las personas... ...porque los que salimos que no queremos pararnos y queremos ir a la casa o irnos del trabajo, pues... ...nos vemos un poco apurados, pero vamos, por lo demás yo lo veo bien. Lo que es para el negocio lo veo perfecto. Hombre, yo creo que se debería de abrir, ya se debería de haber hecho, yo estoy a favor de que se abra. Sí, es verdad que ha sido un proceso muy largo, se han puesto muchas piedras en el camino. Creo que se podía haber evitado. Ahora, Izquierda Unida, después de todo lo que se ha dicho que sí, de estudios y demás, sigue diciendo que es una aberración contra el patrimonio y demás. En fin, no estoy de acuerdo. Si ya muchos técnicos han dicho que sí, pues yo creo que será por algo, ¿no? Por su parte, Jiménez Hueto espera que la próxima Semana Santa sea fructífera para todas las hermandades. Como siempre, esperamos que sea un tiempo de renovación para todos. Creemos que todas las hermandades psicoforías puedan acceder con más facilidad al Templo Mayor de la Diócesis y así puedan realizar esta acción de penitencia. Creemos que puede ser un momento muy importante de experiencia de ser enriquecedor para todos. Un momento y una oportunidad también de evangelización extraordinaria en la Iglesia de Córdoba. Y, bueno, por parte del cálido de la Catedral, se ha puesto y está y estará a disposición de las hermandades psicoforías de nuestro 10 y especialmente de la de nuestra capital para que puedan realizar esa acción de penitencia en las mejores condiciones posibles. Sea como fuere, la Semana Santa de 2017 será histórica en todo su aspecto. Aunque a menos de 40 días para el Domingo de Ramos, queda por resolver la incógnita de si las hermandades podrán hacer uso de la segunda puerta. Pues fantástico. Primer tramo que nos ha traído Andrés Fresno. Enhorabuena por tu reportaje del tedioso camino que ha labrado la agrupación de hermandades para que finalmente tengamos una carrera oficial en el entorno de la Catedral. Ha sido trabajadísimo. Sí, la verdad que ha sido un proceso muy difícil, muy dificultoso y que, bueno, esperemos que para la próxima Semana Santa podamos disfrutar de esa segunda puerta y el transitario de las hermandades por el interior de la Santa Iglesia de Catedral sea el más fluido posible. Pues como suele decirse, bien trabajado Andrés. Gracias. Muy bien trabajado. Y bien trabajado Andrés y muy bien trabajado también y sobre todo como protagonista y adalid de esta película, porque a veces nos ha aparecido una película que no parecía tener el final, nuestro invitado de hoy en la acera. Es Paco Gómez Sanmiguel, presidente de la agrupación de hermandades y cofradías, que nos acompaña en este estreno de Cruz de Guía en Onda Mezquita. Paco, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa en estreno de Cruz de Guía. Gracias a vosotros por invitarme. Pues me imagino que todas estas imágenes que has visto de nuestro primer tramo, de la apertura del entorno de la catedral y la apertura, que esperemos que sea así, de la segunda puerta, te habrán hecho rememorar momentos bastante malos que habrás pasado en estos años. Recordemos que era uno de los capítulos más importantes de Pilar de tu programa desde el primer mandato. Bueno, la verdad que el trabajo ha sido arduo. Lo que pasa es que ya cuando llegas a estos momentos, pues ya te olvidas un poco de todo lo que ha quedado atrás, de todo lo malo que ha quedado atrás e intentas disfrutar en la medida de lo posible de lo que ya has conseguido y de ese trabajo que nos queda ya último para hacer realidad este sueño de las cofradías, de poder llevar la carrera oficial de la Semana Santa a la catedral de Córdoba. Pero la verdad es que parece algo obvio que las hermandades pasen por el primer templo de la diócesis. O sea, no sé cómo alguien podría imaginarse, bueno, aquí lo hemos vivido durante décadas, pero una Semana Santa sin una carrera oficial por el entorno de su catedral. Bueno, la mentalidad de hoy no es la de hace 20 años. Afortunadamente los cofrades hemos ido evolucionando y hemos llegado al convencimiento de que realmente lo que queremos es hacer estación de penitencia en comunión con nuestra iglesia, en la Santa Iglesia Catedral, en el primer templo de la diócesis. Es verdad que ha sido un proceso largo, que ha sido en algunos casos bastante dificultoso, pero yo creo que las hermandades ya lo tienen claro a día de hoy y es que es lógico, ¿no? Es decir, famosa iglesia, pues, ¿dónde debemos de ir a la iglesia? ¿Qué iglesia? Que la primera tiene el primer templo de la diócesis, ¿no? Te podría preguntar por lo mejor, pero te voy a preguntar por lo peor. ¿Cuál ha sido el peor de los obstáculos que ha atravesado? Ha habido muchos obstáculos. Desde el principio, acúrate que, bueno, no había un consenso por parte de todas las hermandades en ese deseo de bajar a la catedral. A partir de ahí hubo que trabajar para que todas las hermandades viéramos lo positivo que era. Hubo un momento determinante. Yo entiendo que la celebración del Viacruz sin mano abrió los ojos a muchos cofrades y, a partir de ahí, quizás la resistencia se fue venciendo, ¿no? Ha habido trámites de todo tipo y obstáculos de todo tipo, cofrades burocráticos, administrativos. Ha contornido bien este año. Creo que no ha quedado nada, que no se nos haya puesto delante muchísimos palitos en la rueda para no avanzar. Pero, a Dios gracias, ya hemos llegado al momento en el que podemos decir que este año, la Semana Santa, pues va a ir a la catedral. Y poco madera porque tampoco... Sí, no, no. Luego puede haber cualquier traspié. Pero lo que sí es verdad es que cuando imaginaste, cuando imaginamos todos esa carrera oficial en la catedral, yo imagino que no te... ni siquiera ni por asomo tantísimo obstáculo como has tenido. Digo, has tenido, porque te los has llevado todos los palos. Bueno, los obstáculos los hemos compartido todos los miembros de la agrupación. La verdad que, a Dios gracias, tengo un magnífico equipo conmigo y gracias a ese equipo hemos conseguido hacer realidad de lo que estamos hablando hoy, de ese traslado de la carrera oficial a la catedral. Los obstáculos, bueno, pues es lo que te he dicho, muchos inconvenientes. No pensábamos que tampoco iba a ser tan difícil. Creo que esto era una cosa, primero, que beneficiaba a las hermandades, pero en segundo lugar, beneficia también a la ciudad. No comprendemos, no hemos entendido en muchas ocasiones, todos los obstáculos que hemos tenido por parte de la parte no cofrade de la ciudad o de la parte administrativa o de la parte vecinal, incluso de la parte de la hostelería, que es realmente quien se beneficia económicamente de toda esta celebración. Entonces, no entendemos esa cantidad de obstáculos que ha habido. Indudablemente. Tengo una terna de nombres propios aquí, tanto de personas como de institución, que quiero que me respondas lo que primero se te venga a la cabeza. Claro. Vamos a ver. Rafael de la Hoz. Bueno, este señor es el hijo del coautor de la celosía. Interpuso un recurso que ha demorado todo lo que ha sido el proceso de la autorización de la segunda puerta. Yo entiendo que, bueno, pues que ha sido un recurso, no te voy a decir, yo creo que es un recurso interesado. Yo creo que realmente el interés de Rafael de la Hoz por la segunda celosía va más allá del tema de la conservación del monumento o incluso de la conservación de la propia celosía. Segundo nombre, UNESCO. Bueno, a quien se le mandó la patata caliente después de haber creado la patata caliente, con aquel informe de Icomos, ¿no? A veces se hace difícil entender que una sección local, vamos a llamarla así, una sección nacional, Icomos España, tenga unos criterios tan diferentes y tan dispares de lo que es la Administración Central de UNESCO, ¿no? Uno no entiende muy bien cómo funcionan estas cosas, ¿no? Yo creo que la parte de Icomos nacional, la parte de Icomos España, está muy politizada. Parece un trabalenguas, ¿no? Sí, sí, es que muchas veces te quedas un poco perplejo. Todo para llevar una guerra oficial a su sitio natural. Es que aquí se alegaban unas cosas como que era dañino para el templo, ¿no? Es una pregunta que le voy a hacer ahora. Bueno, eso no lo entiendes muy bien, ¿no? Cuando desde el otro lado te están diciendo que precisamente eso es lo que ha servido para conservar el monumento. Tiene un tercer nombre. Pedro García. Bueno, este señor es el que ha firmado al final la licencia de obra, ¿no? Firma válida, ¿no? Creo que sí, que firma válida. Debe tener una colección importante de bolígrafos por todos los que se le han enviado durante todo este periodo. Pero, bueno, es un concejal que no nos está poniendo las cosas fáciles a los cofrades. Simplemente no te puedo decir otra cosa. No sé si es mejor o es peor. No entro en valoraciones políticas. Pero es verdad que no se le ve facilitar a las cofradías nada, ¿no? Yo te conozco hace muchísimos años, Paco. Y hay una cosa que quería preguntarte hace tiempo, que nunca lo he hecho, que es si alguna vez has pensado en tirar la toalla. Bueno, hay días que, esto es como todo, hay días que te comes el mundo y hay días en el que el mundo te come a ti, ¿no? Alguna vez se ha pasado por la cabeza, pero ha sido un pensamiento rápido que, bueno, que después de todo desaparece porque realmente si estás aquí es porque quieres, ¿no? Y cuando ya los obstáculos son tantos que te llegas a plantear esto, es cuando realmente dices, no voy a dejarme vencer por los obstáculos, ¿no? Entonces, pues te animas a seguir adelante. Ha hecho antes mención y quería recuperarlo. En un momento se dijo que podría ser dañino que la hermandad entrara a la catedral. El zapato de un cofrade o de un penitente que es corrosivo Bueno, se habría que preguntárselo a quién hizo ese informe. Un templo se hace para... El zapato no va bien con... Un templo se hace para rezar y que muestra de rezo más grande que las hermandades vayamos a hacer estación de penitencia allí. Además, esto no es una cosa nueva. Estamos hablando ahora del traslado de la catedral oficial, pero que las cofradías hayan ido a la catedral se remonta a siglos atrás, siglos atrás. Entonces, si el templo ha llegado hasta nuestros días, pues no debe haber sido muy dañino que las cofradías hayan ido hasta allí. Entonces, bueno, esto era simplemente... Yo te digo, yo creo que la parte esta de ICOMO venía muy politizada y que, bueno, se buscaron excusas que no tenían que ver. Incluso, además, excusas, el tema de la seguridad no era competencia de ICOMO, por poner esto un ejemplo. Antes de pasar el turno a Andrés, que seguro que tiene alguna preguntita, ¿verdad? Ese toque de Andrés. Quería preguntar si tiene alguna anécdota, porque ahora, una vez planteada la carrera oficial en el entorno a la catedral, empieza seguridad, empieza reparto de palcos, sillas, en fin, toda esa historieta que tiene que venir después del cambio. ¿Nos podrías contar alguna anécdota con la que te quedas en estos preámbulos de la Semana Santa? Bueno, el reajuste de palcos comienza hoy jueves, entonces todavía no te puedo comentar mucho de lo que va a pasar ahora en este reparto de palcos, pero sí te puedo comentar que en estos días atrás sí hemos tenido alguna anécdota. Allí llegó una señora a la agrupación reclamando su antigüedad en el palco para poder elegir en los primeros días y, bueno, esta señora nos contaba que tenía un palco del año 1962 en las Tendillas. Señora, en ese año no había palcos en las Tendillas aún, ¿no? Habría que reclamarle el papel. Entonces, ya te digo que, bueno, pues que hay mucha... Intenta ver picaresca, intenta, bueno, buscar un trato favorecedor, pero, ya te digo, a partir de hoy que empieza el reparto real, pues no será cuanta que no tengamos esas primeras redondas. Te imagino que el teléfono de Paco comienza a Miguel Arde. ¿Qué le traes a Paco hoy de pregunta? Bueno, Paco, yo hoy quería preguntarte sobre un tema que hemos tratado antes en el reportaje y es ¿tendremos segunda puerta este año en la carga oficial de Córdoba? Bueno, yo creo que ya por el tema de plazos, segunda puerta, ¿no? Lo que sí espero que tengamos es el vano descubierto para que las hermandades puedan entrar, lo cual también es beneficioso porque todas las hermandades podrán acceder al interior del templo, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya pase Semana Santa, pues me imagino que será cuando los técnicos pues empiecen ya el trabajo de esa realización de la segunda puerta, ¿no? ¿Y has podido tener contacto con alguien del Cabildo o de la Catedral para el tema? ¿Saber si se ha tenido algún tipo de...? ¿Han empezado ya con la obra? ¿Han tenido algún tipo de prueba? Bueno, en el Cabildo están trabajando ya en este tema desde hace tiempo. Estaban esperando la autorización realmente, esta autorización que es de este señor García, pero ellos ya venían trabajando de tiempo atrás, ¿no? En el momento que se ha tenido esta autorización, yo sé que están ya, he visto bandas, me han montado, se están haciendo pruebas para empezar el desmontaje de la solosidad actual. Y ahora una pregunta, algo más personal. ¿Crees que pasará la historia como un presidente revolucionario? Hombre, revolucionario no es la palabra. No sé cómo pasará la historia, la verdad que la historia nunca sabe cómo va a acordarse de ti, ¿no? Tampoco es una cosa que me preocupe ahora mismo, me preocupa más que esta Semana Santa, pues, sea una Semana Santa exitosa y que todo vaya como queremos que vaya, ¿no? No sé yo si revolucionario, pero si innovador, Andrés. Lo que no cabe duda es que Paco, que es presidente, que es amigo personal, quiero decir, no tengo por qué ocultarlo aquí en público, ante las cámaras, se ha traído dos pedazos de Viacruz y procesiones magna aquí a Córdoba. Va a dar el paso de lo que llevamos muchísimos cofrades esperando, que es el cambio de la carrera oficial a la catedral y otras muchísimas cosas que seguramente se nos quedan atrás, pero porque otras tienen demasiado valor. Yo creo que innovador por lo menos. Bueno, cuando entramos en la agrupación, ya lo dijimos, cuando entramos en el primer mandato, queríamos llegar a la agrupación para darle un impulso, entendíamos que estaba, que el mundo cofrade estaba un poco aletargado en la ciudad y queríamos, bueno, pues, despertar un poco ese sentimiento cofrade, ¿no? Hablamos hecho cosas en las que nos hayamos equivocado y hablamos hecho cosas buenas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que creo que hoy, cinco años después, creo que el cordobés está más, tiene más presente el mundo de las cofradías que hace cinco años, ¿no? Bueno, y con todo lo que has hecho, me imagino que te queda esa satisfacción de haber hecho las cosas, aunque también duras críticas por parte de aquellos que, bueno, que pueden no haberle gustado tu gestión. En cualquier caso, los hechos están ahí y prácticamente el programa que vendiste es cuando, tanto el primer como su mandato, lo tienes ya bastante avanzado, ¿no? Sí, vamos, ya lo que nos queda es pequeños detalles, pequeños matices. Tengo muchas ganas de acabar también con el tema de los estatutos. El problema es que, claro, con tantas reuniones para la carrera oficial, ya no nos ha quedado más tiempo para reunirnos por estatutos, pero es algo que tenemos pendiente y que no me gustaría que se quedara así sin hacer en este mandato, ¿no? Por poner nota de humor. Pedro García, ¿y tú? ¿Soy buen amigo o...? Bueno, la verdad que he hablado pocas veces con él. Un par de veces, bueno, parece una persona simpática, ¿no? ¿Te manda WhatsApp y esas cosas? En alguna ocasión nos hemos comunicado a través de WhatsApp, pero vamos, ya te digo, todo... Y os pone emoticonos de... No, en el trato personal es un señor amable, no te puedo decir otra cosa. Luego ya viene su ideología, su forma de actuar, que en muchas ocasiones, bueno, pues choca de frente con la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre lo digo, cuando se emite un comunicado recriminando algo, es porque antes se ha hecho algo para recriminar. O sea, nosotros ni somos políticos, ni somos... Bueno, nosotros simplemente trabajamos para las hermandades y trabajamos para la Iglesia. Entonces, cuando se nos ataca, lo único que hacemos es defendernos. Nunca atacamos antes a nadie, porque, bueno, no va ni con ser cristiano ni con ser cofrade, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, hay veces que ya ves cosas que dices, bueno, que esto no hay por dónde cogerlo, ¿no? Cordialidad. Sí, sí, cordialidad. Cordialidad y respeto institucional, ¿no? Sí, sí, no, yo te digo cordialidad, respeto, incluso yo te diría que la agrupación de cofradías es leal al ayuntamiento, tanto al anterior como al actual, como al siguiente, porque tiene que trabajar dentro de los parámetros que te exige ser ciudadanos de un ayuntamiento, ¿no? Una agrupación apolítica, una agrupación dialogante con cualquier tipo de partido político y nada más... En esto sí te puedo contar una anécdota. Sí, 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 perfecto. Cuando entramos en el primer mandato, el gobierno del PP nos decía que éramos socialistas. Cuando entraba el gobierno socialista, nos dicen que somos del PP, lo cual te viene a demostrar que somos totalmente apolíticos, que la política no es lo que nosotros manejamos, nosotros manejamos el trabajo para las cofradías, por y para ellas, ¿no? Paco, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa y nada, que lleve muy bien la cuaresma, que finalmente esos objetivos que te has marcado tú y que no hemos marcado todos los cofrades se lleven adelante, que tengamos una Semana Santa sin lluvia y sin demasiado alboroto y que sea una carrera oficial segura. Muchísimas gracias, Paco. Gracias a vosotros. Pues nada, desde Cruz de Guía vamos a dar paso a la publicidad, que son aquellos que permiten que podamos hacer hoy Cruz de Guía en Onda Mezquita.